Si quieres bailar, si quieres gozar, ven a bailar con los silvers Ven a bailar al ritmo del tambor Ven a bailar con los silvers Ven a bailar al ritmo del tambor Roberto Núñez, la grunga para ti Si ya comenzó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara la cinturita ahí, ten, ten, ten Si ya comenzó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, ten, ten Si ya comenzó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, ten, ten Si ya se llenó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, ten Ey, mamá, yo que le mamo, ey, mamá, yo que le rito Ey, mamá, yo que le veis, ey, mu, quemo, mi todito Ey, mamá, yo que le veis, ey, nito, yo que le veis Ey, nito, yo que le veis, ey, nito, yo que le veis, dey, 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 yo que le veis Ya comenzó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, 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 ten Se llenó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, ten, ten Si ya comenzó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, ten, ten Se llenó la fiesta y tú tienes tu pareja Prepara tu cinturita ahí, sirve de to' Baila puta, baila baby, baila nito, baila nate Ey, que rico mami Baila puta, baila baby, baila nito, baila nate Puta panito, tu mente y puta, sirve